...2.000 afiliados. Los resultados no se conocerán esta misma noche. Los militantes socialistas de momento solo conocen el pacto alcanzado por el PSOE con Esquerra... Muy bien, gordos. Muy bien. Bien, chan-chan. Ahora el telepire queda puesto, ¿eh? Esto ha levantado ampollas porque hay otras zonas de España que llevan años reclamando mejoras en sus trenes. Recordada en el caso de Asturias-Cantarria. Hace unos meses se percataron de que sus nuevos trenes no... Por abajo no. No vale por abajo. Otra reivindicación que viene de Extremadura. Todavía no se han terminado las obras de la... ¿Eh? ¿Cómo se pone el collar gordito? ¿Cómo se lo pone? Cuando les quitaron la línea en media distancia que les unía con Madrid y Valencia. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gordito. Ese es muy chan-chan. Muy bien. Así se aprende.